¿Qué es la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es la reunión del Comité Distrital? En representación del Comandante PNP Fran Chan, la Capitán Lina Pimentel Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del Comandante PNP Saúl Luján, el Mayor Jesús Castillo Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP Ciro Rengifo Rivas Comisario de San Antonio Mayor PNP Percy Aspajo Mederos Comisario de Familia de Lima Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Yané Bernal Loaiza Jueza del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Doctora Fabiola Barreda Málaga Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, Doctora Miriam Velásquez Moreno Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carreras Arabia Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Yerena Segarra Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora María Ormeño Ugarte Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldívar Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, Licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez Al con el señor Gerente Municipal Muchas gracias, con el colón reglamentario, entonces damos inicio a la sesión En primer lugar vamos a tener el informe del Secretario Técnico, el señor Augusto Bea García Que además es Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipal de Miraflores Adelante, por favor, señor Bea Gracias, señor Gerente Municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana Y vecinos que nos siguen por MiraTV Muy buenos días Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada Cumplo con informar al Comité lo siguiente Actualmente se encuentran instaladas y operando en el módulo del Estadio Bonilla La Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Sugerencia de Serenazgo Y la Central de Alerta Miraflores con la totalidad de sus plataformas Video Vigilancia, Atención al Ciudadano, Respaldo Tecnológico, Fuerzas Integradas, Redes Sociales, El Equipo Bilingüe, Estadísticas Integradas y la Red de Voluntariado Asimismo, actualmente se encuentran operando los enlaces integrados de las dos comisarías del Distrito Y la Estación de Bomberos número 28 Desde donde se puede visualizar una réplica de la Cámara de Video Vigilancia En los próximos días se habilitará el enlace con el Hospital Casimir Ulloa Asimismo, cumplo con informar que mediante un... Como referencia el oficio circular número 15 emitido por la Municipal Metropolitana de Lima Donde nos invitan a ser partícipes de la reunión del Observatorio de Muertes Evitables de Causas Externas de Lima Metropolitana Debiendo exponer el tema observatorio del delito, es decir, estadísticas y mapeo georreferencial A reservarse el día de hoy a horas 10 de la mañana En representación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana Dirá el señor Jimmy Hilario de la Cruz, Supervisor de la Plataforma de Estadísticas Integradas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana A través de un compromiso firmado con la Institución Espartanos 360 Más de 40 agentes recibirán una instrucción física El inicio de los entrenamientos será a partir del 3 de mayo del presente año Con una ejecución interdiaria, los martes y jueves, en las instalaciones del Estadio Bonilla Asimismo, informo con relación al convenio ASMAN Suscrita el 9 de noviembre de 2015 De esa fecha se ha venido coordinando de manera permanente acciones en conjunto En el tema de prevención Ello como parte de los compromisos acordados En tal sentido, se ha programado en el mes de mayo El desarrollo de capacitaciones al personal En aspectos relacionados con la prevención de actividades ilícitas Vinculadas a la seguridad bancaria A cargo de Patricia Loaiza Malca Representante de la Oficina de Gestión de Riesgo y Seguridad de ASMAN Con relación al avance del convenio con el Poder Judicial El día 26 de abril del presente año A horas 10 y media en las instalaciones de Palacio de Justicia Se reunió un representante de la Gerencia de Seguridad Ciudadana Y el responsable de la Oficina de Convenio de Cooperación Internacional La doctora Berta Ávila Huamán Y el doctor Bonifacio Meneses González Coordinador del Juzgado de Fragrancia Con quienes se viene coordinando la suscripción del convenio con el Poder Judicial Para poder instalar el Juzgado de Fragrancia Distrital Según el decreto legislativo 1194 Asimismo, con relación al recojo de parantes de madera Con base de cemento que sirven de señalización en las obras de construcción Y que al término de las mismas son abandonadas en la vida pública Dando un aspecto inadecuado como ciudad ordenada y limpia En lo que va del presente año se han recogido en las tres áreas Un total de 303 parantes Y continuaríamos con este trabajo durante el presente año Y por último, quiero informar de que se ha visto por conveniente Modificar el horario de las reuniones los días lunes Entre el Ministerio Público, Policía Nacional y la Gerencia de Ciudad Ciudadana En lugar de las 12 horas, nos vamos a reunir los lunes a las 4 de la tarde Aquí en el Consejido de la Municipalidad de Miraflores Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal Muchas gracias Respecto a la entonces mudanza del local de seguridad ciudadana Como usted señaló hace un momento Todo ha venido funcionando correctamente La mudanza ya está al 100% Ya todo el equipo está funcionando al 100% Correcto, todo está funcionando ya al 100% El día martes ya operativizamos lo último tema que es la grabación de videos Ya estamos expidiendo los videos correspondientes a solicitudes de los vecinos El resto está funcionando al 100% Ya, y podría contarle al comité en qué va a consistir la remodelación Modernización del local de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa Sí, es una obra que va a durar aproximadamente entre 6 a 8 meses De acuerdo al contrato que se ha hecho con el proveedor Se va a levantar dos pisos más de lo que tenía Que es un concurso, ¿no? Es un concurso público Sí, es un concurso público que ha ganado un proveedor El mismo que ya se ha hecho cargo de las instalaciones Y como les vuelvo a reiterar Va a demorar entre 6 a 8 meses aproximadamente Eso implica construir dos pisos más de lo que había Y un techo verde En el cual nos va a permitir tener una central de tráfico moderna Con equipos de última generación Y una central de alerta Miraflores Tanto en equipos de radio como de comunicaciones y de video Va a permitir tener las instalaciones conforme a lo que se tiene previsto O sea, dos centrales modernizadas Y con equipos de última generación Eso es más o menos todo lo que me va a costar La nueva sede de la Gerencia de Ciudad Ciudadana Sergio Mesa Señor gerente, ¿y cómo va el tema relativo a este segundo concurso Relativo a la implementación de la propia central? Sí, ya tenemos todo previsto Ya estamos coordinando con los estamentos de presupuesto Con logística Para poder implementar y que coincida La implementación de estos dos pisos Con el término de la obra En eso estamos trabajando para que no haya ningún desfase Y apenas termine la obra Nos las entregan, la implementamos Y la inauguramos de acuerdo a lo previsto Esto significa, para información del comité Que además de esta modernización de dos pisos adicionales Que se están haciendo al comité Al local de seguridad ciudadana Se va a hacer un concurso Como lo ha dicho el gerente Para que pueda calzar De implementación de esta propia central de seguridad ciudadana Para tener los implementos más modernos Y tener, como siempre lo hemos tenido La central de seguridad ciudadana más moderna De todo el país Ok, perfecto Entonces, si no hay nada más Por parte del secretario técnico Del comité de seguridad ciudadana Vamos a pasar al informe Del comisario de Miraflores Por favor, comandante Maguiño Muchas gracias, señor gerente municipal Buenos días Buenos días, señores integrantes Del comité distrital de seguridad ciudadana Invitados Ciudadanos que nos observan Por las imágenes de MiraTV Durante esta semana Del viernes 22 Al jueves 28 de abril del presente año La comisaría de Miraflores Ha tenido los siguientes resultados Se han realizado 15 operativos policiales Se ha logrado la captura de 8 personas Uno de ellos por delito de lesiones Tres por hurto agravado Y cuatro por conducción en estado de ebriedad Se han impuesto 20 papeletas Por infracción al reglamento nacional de tránsito Y resaltar, señor gerente municipal Una intervención el día sábado a horas 21 Por información de inteligencia Se tomó conocimiento que al interior De un conocido hotel Miraflorino Dos personas extranjeras De nacionalidad brasileña Estarían realizando actividades ilícitas A través de tarjetas clonadas Se solicitó el apoyo Del personal de seguridad de dicho hotel Y en su interior se logró intervenir A dos, efectivamente A dos personas de nacionalidad brasileña Y un peruano Se lo pudo hallar al interior La cantidad de 89 tarjetas Al parecer clonadas Un skinner Que es una máquina Con la cual se clonan las tarjetas Tres láctos Y dinero en efectivo Se realizó las coordinaciones Con el representante del ministerio público Y se realizaron las diligencias correspondientes Quería resaltar esa labor del fin de semana Perfecto, muchas gracias El comisario de la comisaría de San Antonio Por favor El mayor Aspajo Señor gerente, buenos días Señoras de la mesa Vecinos de MiraTV Que nos ven por la señal La comisaría de San Antonio En la semana correspondiente Del 21 al 28 de abril Ha tenido los siguientes resultados Cuatro operativos realizados Personas intervenidas 420 Detenidas por diversos delitos Cinco Requisitorías Requisitorías Una La modalidad que siempre Tenemos intervenidos Los tenderos Falta contra el patrimonio Vehículos requisitorios Uno Respecto a la intervención Por delito contra el patrimonio El hurto agravado De dos personas Intervenidas en el centro Comercial Juan de la Aurora En la modalidad de tenderos Hemos tenido también Un intervenido Por delito contra la libertad Violación de la intimidad Una persona que fue intervenida Filmando a una fémina Las partes íntimas La misma que fue intervenida Y puesta a disposición De la autoridad competente Asimismo Se ha capturado Una persona por estafa En tipo de captura requisitoria También para darle O para informar A los vecinos Que continuó Con los operativos permanentes De control En obras civiles Con la finalidad De identificar A las personas Que tengan Y detectar A aquellas personas Que tengan Algún tipo de requisitoria Y que Estén favoreciendo A la comisión De actos ilícitos En los alrededores De las obras De construcción civil Que se viene desarrollando En la jurisdicción De la comisaría De San Antonio Eso es todo Señor Gerente municipal Muchas gracias Mayor Aspajo El señor Jefe De la Divin Cri Sur Por favor El comandante Alvis Zúñiga Buenos días A todos Los presentes Del comité Codice Y bueno Con los vecinos Que nos Vieron por Mira TV Efectivamente Durante esta semana Se han logrado Revisar Bueno Aparte de varias Investigaciones Entregar Algunos 200 más o menos De droga De droga Y lo cual Están ahora En actual Proceso De investigación Después También La semana Se ha logrado Capturar A una persona Que tenía Arma de fuego Que generalmente Sabemos A qué se dedica Ellos Al raqueteo Ver Que igualmente Se le encontró Droga Y se está Tratando De indagar Más Para ver Si se Captura A los más Integrantes De la banda Después Continuamos Con las Coordinaciones Con todas Las comisarías Y seguimos Haciendo un Trabajo En equipo Gracias Muchas gracias Comandante Los demás Miembros Por favor De la Policía Nacional Si tienen Algún Informe Que hacer No Si los Miembros Del Ministerio Público Del Poder Judicial Tienen algún Informe Que hacer De esta Semana No Ok Defensa Civil Desarrollo Humano Si tienen Algún Informe Que hacer Esta Semana No Si no Los Representantes Los vecinos La Gobernadora Si Gobernadora Por favor Bien Buenos días Como siempre Los viernes Estamos presentes Con todas Las autoridades He observado En la ciudad En algunos detalles Claro No son Específicos Pero Hay sospechas En los Paraderos De Metropolitano Hacen una Transacción De sobres O esto Con Manilas Generalmente Ricardo Palma De ahí Se van a Surquillo Otros lugares Y Otra cosa También en los Bancos Personas que solicitan Por ejemplo Retiran un dinero Y son interceptados En los alrededores Hay que Creo que Tomar un poco Más Con los Bancos Para poder Tener más Seguridad De repente Hay algo Un acuerdo Entre Entre otros ¿No? Ha surgido Esos casos ¿No? Porque Me comentó Una persona Conocida Un familiar De uno Por eso Más o menos Sé Cómo fue La interceptación Fueron con la moto Y Y siguen Haciendo ese tipo De problemas Y otras cositas ¿No? Tanto como En las propiedades En los terrenos En nuestros Miraflores Hay algunas propiedades Que también Están En Siguen Manipulando De manera Ilícita Y hay muchos problemas Los vecinos Vienen a quejarse ¿No? Claro Yo Trato de tramitar Las garantías Y se evalúa Pues ¿No? Pero Comenzan a cuestionar O coaccionar De manera que No siendo sus dueños En realidad ¿No? Entonces Esa cosa Se puede evaluar Por parte De Tal vez Policía Poder judicial O otros ¿No? Gracias Muchas gracias Señora Gobernadora Si no hay más Comentarios De la mesa Entonces Damos Paso Por favor Al jefe Del área Uno Señor Oscar Peralta Para que Su informe Semanal Soy gerente Municipal Soy miembro Al CODISEC Vecinos Que nos siguen A través De Mira TV El área Uno Ha regresado A las siguientes Actividades Del 22 Al 28 Abril Del 2016 Servicios Especiales Continuamos Con los Dispuestos Por la sugerencia De serenajo Brindando seguridad En las iglesias Y templos Calles Con afluencia Público Y en el Lóbalo Gutiérrez Los puentes De las 16 Horas Hasta las 23 Horas A cargo De la Brigada Canina Playa La jurisdicción Hasta la fecha Se ha realizado 38 Apoyos De rescate Continuamos Con el servicio En los colegios Durante la entrada Y salida De los alumnos Se ha realizado 18 patrullajes En conjunto Con el serenajo El distrito De San Isidro Por las calles Limítrofes Y adyacentes Charra de orientación Y capacitación Esta semana Hemos visitado 51 locales Comerciales Con la finalidad De brindarles Consejos Sobre medidas Preventivas De seguridad Así como El uso Del sistema De alarma Silenciosa POS Continuamos Con la campaña Basta de engaños En parques Y plazas Hemos orientado 85 vecinos Y trabajadores Del hogar A fin de prevenir Estafas Y robos A través de llamadas Telefónicas El viernes 22 de abril Visitamos La parroquia Nuestra Señora La Asunción Y se orientó A los grupos Parroquiales Sobre las medidas Preventivas Y seguridad Operativos Hemos realizado Operativos De comercio Ambulatorio Informal Lavadores De vehículos Recicladores Taxistas Orbitando En la vía Pública En coordinación Comunal De fiscalización De Miraflores Continuamos Con los operativos Ropavejeros En el óvalo Gutiérrez Y alrededores Operativo De recojo Comparante De base de cemento Que obstaculizan La vía Pública Continuamos Con los servicios En los acantilados Y malecones Operativos En apoyo De personal Policial Esta semana El área Uno Ha visitado Once Obras De construcción Verificando Antecedentes Requisitorias De ciento Noventa y dos Trabajadores No se registraron Novedades En apoyo De efectivo De la Comisaría De Miraflores Se intervino Ochenta y cinco Motos lineales Y se puso A disposición De la Comisaría Cuatro motos Por no contar Con SOAT Se intervino Sesenta vehículos Y se puso A disposición Cinco vehículos Por no contar Con la documentación Respectiva A la Comisaría De Miraflores En coordinación Con la Comisaría De Miraflores Continuamos Con el patrullaje Integrado A bordo De las unidades Serenajo Intervenciones Resaltantes El sábado Veintitrés De abril Siendo las Diecinueve Diez horas Retención De un sujeto Por robo De libros En la avenida Comandante Espinar Do diecinueve Durante su patrullaje Los serenos Son alertados Por la encargada De la librería Z De robo De libros Por parte De un sujeto Que se había Que se había ido Corriendo Con las características Sostenidas Inmediatamente Se procede A la búsqueda Del sujeto Podrán de ubicarlo Y retenerlo En la avenida Angamos Oeste Cuadra 7 Cuando se disponía A subir un vehículo De transporte Público Al lugar Se hizo presente Personal policial Del patrullaje Integrado Quienes Identificaron Al sujeto De nacionalidad Colombiana Y puesto A disposición De la comisaría De Miraflores Instrucción Al personal Continuamos Con la capacitación Al personal De serenazgo Del área 1 A cargo Del señor Magister Hernán Cuba Chávez Sobre discriminación Y derechos humanos La instrucción Operativa A los serenos Recalcando Sobre las técnicas De patrullaje A bordo De las unidades En motos Y vehículos Y motivación Constante A fin de que Mantengan Una actitud Positiva Durante el servicio Y también Continuamos Con la calistenia Semanal Para el personal Del área 1 Para que se Mantenga En forma En actitud Física Para cualquier Intervención Eso es todo Señor Gerente Municipal Actividad Del área Número 1 Ok Muchas gracias ¿Qué evaluación Hacen de estas Capacitaciones Que se están haciendo Sobre los temas De discriminación Entiendo que A las 3 Áreas Nosotros están Participando Serenos De las 3 áreas Así es Así es doctor Esta es una Capacitación Que se ha hecho En los últimos años Nosotros Como bien lo saben Tenemos una Ordenanza Nueva Desde el año Pasado Si mal no Recuerdo Y Sobre la base De esta ordenanza Nosotros tenemos La obligación De capacitar A todo nuestro Personal Y es por eso Que periódicamente Se ven a cabo Charlas De concientización Por especialistas En temas De derechos humanos Respecto a temas De discriminación Por eso le preguntaba Al jefe Del área Uno Cuál era su evaluación De este periodo Del año 2016 Es positivo Doctor Estamos llevando Hasta la fecha Son 10 semanas 10 semanas De instrucción A 15 Serenos Por área O sea Estamos Hasta la fecha Estamos En una instrucción De 450 Serenos ¿No? Estamos tratando Los temas Como usted dijo Sobre la Discriminación Y derechos humanos Es importante Ya que los serenos El comentario De ellos Es Es positivo ¿No? Y Yo creo que Es Se debe Conceder Con esta charla ¿No? Perfecto Muchas gracias Al igual que Que se hace Capacitación Sobre otros Temas Pero este es un tema Muy importante Ya que Miraflores Es un distrito Heterogéneo En el cual Nuestro personal Debe Saber Cómo actuar Ante diferentes Situaciones ¿No? Y es por eso Que se viene Haciendo este Nuevo ciclo De capacitaciones En temas De discriminación Para nuestro personal También de Serenajo Muchas gracias Señor Peralta Por su exposición Entonces A continuación El jefe Del área 2 El señor Eudaldo Valenzuela Buenos días Señor gerente Municipal Miembro del comité Seguridad Ciudadana Vecinos Miraflorinos Que nos siguen Por Miratv El área 2 Del 22 Al 28 De abril Ha realizado El cliente Trabajo Se continúa Con los operativos Diarios Dispuestos Por la sugerencia Seguridad Ciudadana Como son Lavadores de vehículos Puentes Acantilados Recicladores Informales Taxistas Dormitando En la vía pública Y recojo De parantes Con base De cemento Se ha retirado Esta semana Un aproximado De 58 Parantes Y Libadores Servicios Diversos Por disposición De la sugerencia Seguridad Ciudadana Se continúa Prestando Servicios A las 24 Horas En el puente Villena Puente Mellizo Así como La parte baja Del puente Con la finalidad De brindar Seguridad A las personas Que transitan Por el lugar Servicios En la bajada Balta En el puente Nuevo Y en el puente De la bajada A las playas Con el fin De prevenir Robos Y asaltos El personal Segui Presta servicios En la zona De microcentro Parques Y malecones Se presta servicios Los días Domingos En la cicles Mediana Milagrosa Virgen de Fátima La capilla La reparación Servicios En parques En el parque central Kennedy Raimondi Del amor Champañán Letonia Salazar Domodosola Malecon Armendariz Y Melitón Porras El personal Con discapacidad Presta servicios En el microcentro En el parque Domodosola Y el parque Salazar Dispositivo De servicio En la calle Porta Se continúa Prestando servicios En la calle Porta Con personal De serenazgo Fiscalización Inspectores De tránsito O con la finalidad De mantener El orden Y en previsión De ilícitos Se continúa Con la verificación De cajeros automáticos Con la finalidad De detectar Instalaciones clandestinas Se continúa Con el patrullaje Integrado Con serenazgo De barranco Desde las 18 horas Hasta la 21 Personales de serenazgo Presta servicios Desde lunes a viernes En la entrada Y salida De escolares En los colegios De nuestra jurisdicción Se impartió Charlas educativas Y recreativas Sobre medidas Preventivas De seguridad A los alumnos Del colegio Manuel Bonilla Cito En la calle Manuel Bonilla 220 El día jueves 21 de abril Del presente año A un total De 35 alumnos Se continúa Con la verificación Del correcto Funcionamiento De los sistemas De alarma Silenciosa POS De Visa Y Mastercard Así como La entrega De erípticos Preventivos Sobre consejos De seguridad A los hoteles Emblemáticos Casa de cambio De moneda extranjera Joyerías Farmacias Y boticas Restaurantes Relojerías Minimarkes Casinos Y tragamoneas Ópticas Salones Operativos Operativos Con la policía Nacional En coordinación Con el comandante Jorge Amarillo Porras Comisario Miraflores Se realizaron Los siguientes operativos De construcción civil Interviniéndose A seis Construcciones Y un total De 124 Trabajadores Sin novedad Operativos De alcoholemia Personal de Serenago Apoyó en el operativo De alcoholemia En coordinación Con el comisario Miraflores De 11 y 15 A 01 y 20 En la calle Berlín Cuadra 4 A vehículos Con unas polarizadas Y falta de documentación Interviniéndose A un total De 160 vehículos Poniendo a disposición A siete vehículos Dichos operativos Se realizó El día Viernes 22 de abril Del presente año Operativos De control y orden Se continúa Diariamente Con el operativo De control y orden Con personal de serenazgo De 00 a 03 horas Orientando el retiro De personas de mal vivir Libadores Personas sospechosas Recorriendo las calles Del arco Manuel Bonilla Porta Calle Las Pisas Calle Shell Berlín Paula Camino Malecón de la Reserva Dichos operativos Se realizaron Del 22 Hasta el 27 de abril Del presente año Capacitaciones Se continúa Con las capacitaciones A los cambistas formales A los módulos De ventas autorizadas Se orienta A las madres de familia Y empleadas del hogar Para que estén prevenidas Ante cualquier tipo De engaños e ilícitos Dicha orientación Se realizó En el parque Melintón Porras El día martes 27 de abril A las 17 horas A los conserjes De los edificios Acciones meritorias El día jueves 21 de abril A las 17 y 10 Personal de serenazgo hizo entrega De un celular Marca iPhone 4 color blanco A la señora Y 50 personal de serenazgo De apoyo A la PNP Hallaron el vehículo De placa SOB 796 Marca Honda Color Guinda Y en la calle Alfonso Ugarte Distrito de Surco Que minutos antes Se encontraba Con dos sujetos En el interior Quienes robaron Un celular Marca iPhone 6 En la calle Tejada Cuadra 2 Dicho vehículo Fue derivado A la comisaría Miraflores Charlas a personal Se continúa Impartiendo instrucción Al personal Del área 2 Del turno De 14 a 14 y 30 Y saliente del turno De mañana De 15 a 15 y 30 Haciéndoles conocer Las incidencias delictivas Recomendaciones generales Faltas cometidas Por el personal Disciplina Orden Limpieza Manera de comportarse Con el público Y los vecinos Y felicitaciones A los serenos Por sus buenas intervenciones Eso es todo Hasta el momento Señor gerente municipal Disculpe usted Señor alcalde Buenos días Buen día ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias al alcalde Veo que está muy concentrado Usted Eso es importante Bien Le doy los buenos días A todos Yo recién me incorporo A la sesión Agradezco que esto Haya comenzado puntualmente A veces hay algunas actividades Estoy desde las 7 y media En el colegio María de las Mercedes De hecho Ya recogí alguno Me traigo tarea Del colegio Ahora la vamos a ver Y es lo más positivo Que yo puedo resaltar De todo esto Es que A pesar de que El alcalde está En algunas otras actividades El comité distrital De seguridad ciudadana Se reúne Casi religiosamente Aquí Para poder llevar a cabo La reunión Como corresponde Solo una Una anécdota Para Para poder Continuar Con Con El curso Normal De la De la sesión Ayer en la Noche En una entrevista Televisiva Alguien me preguntaba Que Ya fuera de cámaras Que cual era El Secreto Digamos De que en Miraflores Hubiese un resultado Positivo En los temas De seguridad ciudadana Yo le decía Con toda sinceridad A la persona Que me estaba preguntando Esto Que No habían secretos Que lo que había Era voluntad Y voluntad política Y le contaba Que hoy día A las 8 de la mañana Nos íbamos a reunir En nuestra Acostumbrada reunión De los viernes De 8 a 9 Y que íbamos a tener La reunión Número 253 Cuando yo le decía Esto De la reunión Número 253 La persona Medio que me miraba Con escepticismo ¿No? Porque De verdad Que no entra En las cabezas Que Este comité Distrital De seguridad ciudadana Conformado Por una pluralidad De personas Como las que estamos En las mesas Ahora Nos reunamos De viernes a viernes Entonces eso Realmente denota Algo que es muy importante Y lo he dicho Lo vuelvo a decir Y no me cansaré De repetirlo Denota voluntad Voluntad política Denota deseo De hacer las cosas De trabajar De buscar Siempre la mejora ¿No? De todos nosotros Todos nosotros Estamos buscando La mejora De nuestra ciudad De nuestras instituciones Y por qué no decirlo También de nuestro país Es eso Y ayer también En la mañana Tuvimos una Reunión Un desayuno de trabajo Con el Consejo Nacional De Competitividad Y con La CONFIEP Donde Mostrábamos Algunos avances En tecnología Y en la información Fundamentalmente Aplicados Al tema Seguridad Ciudadana Y otra vez La gente siempre pregunta ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué se hacen Las cosas aquí Miraflores De esta manera También? Y alguien Puso un ejemplo Ahí dijo Que lo importante Era que Las personas Que están comprometidas Se acuesten Pensando En su proyecto Y se levanten Al día siguiente Pensando en su proyecto Entonces yo levanté La mano y dije No, no solamente Que hay que acostarse Pensando en el proyecto Y levantarse También pensando En el proyecto Sino que Durante la noche Hay que soñar Con el proyecto O sea Siempre hay que estar Absolutamente Involucrados Con lo que estamos Haciendo Y cambiando De tema Solamente Para mostrarles Por un momento Siempre a veces Es bueno Hacer ejercicios De salir De la Dicen De la caja Cambiando de tema Si leen Hoy día El diario El comercio Hay un artículo Que está referido Al puente Villena Yo quisiera Que ustedes Lo lean Porque este No tiene que ver Con seguridad ciudadana Pero si tiene Que ver Con la voluntad Y reitero Esa palabra Mágica De la voluntad De hacer las cosas Bien Y el autor De esta De esta nota Se refiere A que Las cosas En ese aspecto Se han hecho Muy bien Y que la inversión Es una inversión Correctamente realizada Yo a donde voy Escucho que la gente Está muy contenta Que esto ha solucionado El problema Que ha quedado bonito Que se ha mejorado La estética Pero también Esto Y ahora si regresamos Al tema De la seguridad ciudadana Esto nos lleva A que tenemos Que estar Sobre el caballo Y que tenemos Que brindar Seguridad En la zona Mejorar También Algunos aspectos Siempre De ornato Estar También Con los inspectores De tránsito Hacer que Todo esto Funcione Y funcione Bien Correcto Entonces eso Es parte del compromiso Y es un tema Que tiene que ver Con los tres jefes De área También Que yo sé Que están comprometidos Pero una vez más Les pido Que se renueve Ese compromiso De trabajo Con las dos comisarías Del distrito Con las otras Instituciones Que están Involucradas Al tema De la seguridad ciudadana Y con todos Los que estamos Aquí en esta mesa Que les decía Que traía Del colegio María de las Mercedes Por ejemplo Ahí Como se dice Trabajan a tiempo Y a destiempo Porque yo había ido Para la juramentación Escolar Y había un grupo De personas Que hacen movilidad Escolar Que ya me entregaron Una carta Que me piden Más seguridad A la entrada Del colegio No sé si está Armando Armando Mendoza Hay un tema De poder Ayudar Con el tema Del tránsito También En ese espacio Y piden seguridad Ciudadana Porque han habido Algunas situaciones Que consideran Si bien es cierto No han sido Complejas Podrían En el futuro Presentar Alguna situación De cierta complejidad Entonces Me voy a permitir Entregarle al señor Secretario técnico Esta carta Como le digo Me traigo Tarea del colegio Mi sentido escolar Trayendo tarea del colegio Y viendo que ahí Tenemos algunas cosas Por hacer Queda liberado De su intervención Salvo que alguien Quiera hacer Algún comentario Ustedes lo han escuchado Antes Con toda claridad Al jefe de área Al señor Valenzuela Y Si hay alguna pregunta Es en el momento De hacerla Si no queda Absolutamente liberado Permiso Antes de que pase No veo al señor Pinsas ¿Quién ha quedado encargado? Señor Ríos Vaya pasando Señor Ríos A dar su exposición Pero antes Es que eso Quería Dar lectura A un oficio Que me han enviado De la Fiscalía La doctora Yanet Bernal Y el doctor Humberto Valente Ruiz Tenemos a la doctora Yanet acá Después quisiera Que podamos conversar Sobre esto Pero voy a leerlo Seguramente esto Va a dar pie A un comentario Dice La doctora Yanet Así como El doctor Humberto Que ellos Se dirigen Acá como Titulares De la Primera Fiscalía Y de la segunda Fiscalía De aquí De Miraflores Y que vienen Al despacho Para solicitar Se sirva Por nuestro intermedio Gestionar ante el Ministerio de Justicia El nombramiento De abogados De oficio Para que de manera Permanente Participen En las investigaciones Y manifestaciones De los detenidos En las diferentes dependencias Policiales Del distrito De Miraflores Los solicitados Señor Alcalde Es en razón Que muchas veces No se cuenta Oportunamente Con la presencia De abogados De oficio En las manifestaciones De las personas Detenidas Que no han nombrado Abogado defensor Por lo cual Esto retrasa Y perjudica El avance De las investigaciones Es hecho Que se refleja En algunos casos En el vencimiento Del plazo de detención Fijado por la ley Circunstancia Que no permite Que el Ministerio Público Cumpla cabalidad La función Encomendada Como titular De la acción penal Y terminan Agradeciendo Por la atención Que le prestemos A esto Antes de pasar A la exposición Del jefe De área número 3 Me gustaría Doctora Janet Bernal Que nos pueda Explicar usted La problemática Que existe Y la necesidad Que de esta problemática Se desprende Yo la entiendo Pero quiero que esto Se pueda expresar Más coloquialmente Para poderlo compartir Con la mesa Y ver como Abordamos este pedido Y como llegamos Al Ministerio de Justicia Y exactamente Que es Lo que nosotros Necesitaríamos pedir En dicha En dicha institución Por favor Tiene el uso de la palabra Buenos días ante todos Gracias por darme el uso De la palabra Bueno Como ustedes saben A partir del año pasado Más o menos En el mes de noviembre Se puso en vigencia Lo que es El proceso inmediato Ya que es un proceso Rápido Fluido Que se aplica Básicamente Cuando hay flagrancia Flagrancia De la comisión En el delito Y bueno Esos procesos Como son rápidos Y son dados En flagrancia Por lo general Muchas veces Obtenemos sentencias Condenatorias En 48 horas Esos son procesos Muy rápidos Pero para llevar a cabo Ese proceso El imputado En este caso El detenido Tiene que contar Con todas las garantías De ley Y entre una de ellas Es poder declarar En presencia De su abogado Si no se cumple Con ese requisito Tenemos problemas Al pedir el proceso Inmediato Y muchos De los detenidos No cuentan A veces Con abogado De su confianza O abogado De su elección Y por tanto El Estado Está en la obligación De proporcionarle Un abogado En este caso Un abogado De oficio Nosotros Una vez que nos comunican La detención Desde la hora En que la policía Detiene Corren 24 horas Para nosotros Ponerlos a disposición Del juzgado Si se vence Esas 24 horas Y nosotros No hemos puesto A disposición Al detenido Ante el juez Nosotros Tenemos que darle Libertad Haya cometido Lo que haya cometido Entonces Para nosotros Es un problema Cuando tenemos Un detenido Y queremos Nos apersonamos A la comisaría Y queremos Tomarle la declaración Muchas veces Ellos nos dicen No tenemos abogado Doctora Entonces Nosotros tenemos que Agenciarle Un abogado De oficio Ese abogado De oficio Lo proporciona El ministerio De justicia En Miraflores No contamos Con un abogado De oficio Específico Para el turno Que nosotros Hacemos Somos Dos fiscalías Y todo el año Estamos de turno Entonces A diferencia De las fiscalías Penales de Lima Que están en la avenida Bancai Que ellos sí Cuentan con su abogado De oficio En esa fiscalía Dentro de la propia fiscalía En cambio En cambio Nosotros no contamos Con abogado De oficio Lo que nosotros Tenemos que hacer Normalmente Es coordinar Hay un coordinador Del ministerio de justicia Que ve el tema De los abogados De oficio Para que nos Proporcione a nosotros Un abogado De oficio El tema es que Nosotros tenemos Que ir Y recoger Al abogado Llevarlo Traerlo Y normalmente Ellos están en Lima Y de acá Salir a Lima Hay mucho tráfico Normalmente En el transcurso Del día De lunes a viernes Entre Ir a recogerlo Traer al abogado Son como dos horas Y ya se va perdiendo tiempo A veces Cuando uno coordina El abogado No hay abogado De oficio Y es un drama Realmente Porque ¿Qué hacemos Con el detenido? ¿Cómo le tomamos Su declaración? Bueno Hacemos Todo lo posible Ya todo lo posible Bueno En mi caso Felizmente Yo a nadie Le he dado libertad Por vencimiento De plazo De detención O sea 24 horas A todos los He pasado He tenido Si se quiere La suerte De haber contado Con abogado De oficio Y a veces Trabajamos al límite Que se nos va a vencer Ya el plazo de detención Media hora antes 20 minutos antes Entonces Es realmente Importante Que las fiscalías Penales De Miraflores Cuenten Con abogado De oficio Realmente Es importante Y es paradójico ¿No? El ministerio De justicia Me parece Que está acá En Miraflores ¿No? Entonces Deberíamos tener Pues un abogado De oficio Y también Para los días Sábados Y domingos Porque No es que La fiscalía Trabaja solo De lunes a viernes ¿No? También tenemos Trabajamos los sábados Y domingos Y nos tienen Que proporcionar Pues no Para poder nosotros También realizar Un trabajo Eficiente ¿No? Un abogado De oficio Si no es así Vamos a tener Problemas ¿No? Muy bien Es un ministerio Que está en Miraflores Eso es verdad Pero a veces Está tan cerca Y a veces Está tan lejos Que es un tema Que tenemos que acercar Esa situación Le voy a pedir También al señor Secretario técnico Que se sirva Preparar la comunicación Del caso Para pedir el auxilio Debido Del ministerio Y con sus Abogados De oficio ¿No? Para que No vaya a haber Esta brecha Por lo que Por lo que veo Es una fisura Que tiene la propia norma Y que pues Quien conoce Cómo sacarle La vuelta A las normas Va a decir No tengo abogado De oficio No tuve abogado Y va a Esperar que pasen Las 24 horas Para que se le suelte ¿No? Entonces Vamos a A ver eso De manera muy rápida Para evitar Una situación De esta naturaleza Vamos a atender Entonces El pedido Del caso Ahora sí Señor Ríos Tiene usted el uso De la palabra Disculpe que hayamos Hecho esta interrupción Pero creo que era Importante Este era un pedido Que se había quedado Digamos en el tintero Por lo que yo no había Estado presente Quede encaminado el pedido Y continúe usted Con la exposición Doctor Jorge Muñoz Integrante del Comisión Codicep Tengan ustedes Muy buenos días Durante la presente Semana se ha desarrollado En el área 3 De esta forma Se continúan Con los servicios Dispuestos Por la gerencia De seguridad ciudadana Y el sugerente De seguridad ciudadana También De serenazgo Tenemos La presencia Siempre del personal De serenazgo En las iglesias En los colegios Bioferia En los puentes Durante las tardes El puente 28 de julio Benavide Descanseco Y Ricardo Palma Tenemos también El patrullaje integrado Con Surquillo Verificamos también Los estalentos comerciales El sistema Del POS Tenemos también El gran apoyo Del comisario De San Antonio Que nos permite Hacer el patrullaje Integrado Durante todos De esta semana Seguimos Con el Operativo Basta de engaños Que lo hacemos Directamente Visitando los parques Y tenemos ahí La presencia De empleados Del hogar Y le damos Las indicaciones Correspondientes Para que no Se caigan En una falta De Entregar Cosas importantes Que tienen Los vecinos En sus domicilios Que no se confíen En las llamadas Tampoco Llamadas Que hacen Que indican Que por parte De la vecina O Que le entregan Unos Equipos De mucho De mucho valor Y ellas Creen en eso Y a veces Cometen Estos actos Ilícitos Se hace También el operativo Los campistas Para evitar Que no Se separen Mucho Del área Donde ellos Laboran Que no se acerquen A los carros Y Siempre Tenemos Una presencia En serenazgo En los puntos Que tenemos Distribuido En todo Lo que es El área 3 Presencia En serenazgo Observándolos A cierta distancia También Tenemos La orientación Al personal Que es Constante Señor Alcalde Para que Sobre la actitud Sobre todo Que ellos Tienen que actuar De acuerdo Al servicio Nuestro Que tiene que tener Una demostración Al vecino De respeto A educación Y apoyo Y colaboración Constante También tenemos El 28 de abril Se le entregó Una bicicleta Se procedió La recién Entregue Una bicicleta Montañera De color negro Al señor Dignaldo Salinas Que es De nacionalidad Cubana El cual Había tenido Un accidente De tránsito En la avenida Ramón Riverio Consariarse El día Lunes 25 de abril Y quedó Muy agradecido También participó En serenazgo Y también Contamos Con el apoyo De la ambulancia Y fue dirigido Al hospital De Casimiro Ulloa Tenemos También Una Un Este Acción Resaltante Que es La captura Y recuperación Que fue Fueron Unos hombres Víctimos De robo En Benavides Cuadra 1780 Fueron Interceptados Por tres Sujetos Que iban A un borde De un auto Toyota rojo Con casquete De taxi Los cuales Lo amenazaron Con arma de fuego Y le arrebataron Sus pertenencias Posteriormente Se hizo La central Pudo visualizar Que el auto Arriba Mencionado Se encontraba Detenido Pero también Te aclarecemos La participación Del escuadrón Verde Y fueron Ubicados En la calle Castellana Cuadra 2 Inmediato Se lo apoyó A los jóvenes Para que se dirigieran A la comisaría De San Antonio Y hagan Su denuncia Respectiva Señor alcalde También he escuchado Que Nos comprometemos En apoyar Al Colegio La Merced En horario De ingreso Y salida Con una presencia Serenda Con el señor alcalde Muy bien Muchas gracias Veo que Esta reunión También trae Defectos Inmediatos Y eso es Lo muy Lo más valioso Que tenemos De este Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Gracias por eso No sé si hay alguna Pregunta Que se quiera hacer Al jefe de área Número 3 O al encargado Del área 3 Muy bien Muchas gracias No sé si Se ha Escuchado La intervención Por lo que He llegado A la mitad De la reunión Del comandante Alvis De la Incri No sé si Ya Explicó Sí Correcto O sea Todos los Todos los Miembros policiales Han podido Exponer Si hay alguna Intervención Adicional Que alguno De ustedes Quisiera hacer No habiendo No habiendo Nada que Mencionar Del Ala policial De No sé si Los civiles Si La doctora La jueza La escuchamos Ya la fiscal No sé si Tenemos algo En el área De defensa Civil La gerencia De desarrollo Humano El hospital Casimiro Yoa El señor Carlos Llerena Levantado la mano Adelante por favor Sí alcalde Buenos días Señores Miembros del comité Tenga ustedes buenos días Igual manera Los vecinos Que nos siguen Por las ondas De Mira TV Básicamente Señor alcalde Para Invitar A recordar Que el Diecinueve de mayo Estamos convocando A nuestra segunda Reunión Decentralizada De la Plataforma De defensa Civil En esta reunión Como se sabe Es una Reunión que Confluyen Distintos funcionarios De distintas Instituciones La reunión Va a ser en el Parque Clorinda Mato De Turner Y nos van a Acompañar Una representatividad Del ministerio De justicia Básicamente Señor alcalde Muy bien Muchas gracias Ya sabemos Entonces Para cuándo Y dónde Va a desarrollarse Esta reunión Creo que el señor Contreras También Ha pedido la Palabra Adelante Señor Contreras Buenos días Señor alcalde Y a todos los Miembros del COISEC Para informar Que el día de ayer Tuvimos una reunión De una jornada De innovación Con personal De seguridad Ciudadana Del área De deportes Del área De creencia De desarrollo Humano Para abordar El tema De cómo Prevenir El consumo De drogas En la zona De Santa Cruz Con participación Vecinal De adolescentes También Del barrio Y se han obtenido Alrededor de 50 ideas De las cuales Por ejemplo Algunas cosas Que han salido Es trabajar Decálogo De convivencia Familiar Campaña Cero Violencia Familiar Escuela De talento Municipal Charla Activa Tu talento Campeonatos Intergeneracionales Padres E hijos Campeonatos Interfamilias Concurso De narración De cuentos En Santa Cruz Entre otras actividades Ideas Que han salido De esta jornada Próximamente Se va a invitar A las personas Que tendrían Que desarrollar Los proyectos Que han salido Del trabajo Del día de ayer Muy bien Muchas gracias Señor Contreras Por su información No sé si hay Alguna otra En mesa Saludamos también La presencia De dos Observadores Que son parte Del voluntariado De Miraflores Que se encuentran Aquí presentes Me refiero Al señor Franco Nicolín Y al señor Kevin Galvez Que están tomando Nota también Del desarrollo De esta actividad Muy bien Si no tenemos Algún otro tema Que tratar Procederíamos Entonces a levantar La sesión Por el día de hoy Perdón El día El trabajador Es el domingo Primero de mayo Saludamos A los trabajadores Desde ya El compañero Trabajador Quiere Que saludemos Saludamos Pues Nuestro mejor Homenaje Para los trabajadores Es trabajar Lo máximo Entonces A todos los Compañeros Trabajadores Un saludo Desde ya Adelantado A pedido El señor Carrera Y trabajaremos Pues el doble Para poder Homenajear A todas las personas Trabajadoras Muchas gracias Hasta la próxima semana Saludamos